¡Suscríbete al canal! Y dicho esto chica chicos, vamos a dar caña Hoy tengo planeado darle al músico Le vamos a dar todo lo posible Así que vamos a terminarlo, sí o sí Vamos a terminarlo hoy mismo Vamos a darle Aquí estamos ya, recién entrado Creo que lo hice todo, ¿vale? Ducharme y todo, lo digo porque como no tengo ahí los botes para beber Es curioso porque los botes no están Sin embargo yo la cojo, me voy para acá Miro un par de vídeos, bueno un vídeo Y al volver vuelven a estar ahí Es una forma de pimplarte Pero bien, por suerte ya no es cerveza Creo que no hay nada nuevo que hacer Si nos han dado un montón de colores nuevos para la ropa Y tal, pero bueno, me da igual Simple y llanamente son colores, no hay nada nuevo Vamos a continuar donde lo dejamos el último día Chicos, nos recuerdamos en el último lugar Al que fuimos con la intención de descansar Porque llevamos mucho tiempo dando vueltas y tal Pero tenemos que ponernos en marcha Hay que darle al músico Es nuestro último lugar aquí Antes de nada tenemos que pertrecharnos, supongo Voy a ver lo que tengo porque sinceramente no sé cómo está Autorizado Autorizado Vale, vamos a ver, vamos a ver Taquilla pública, venga esto mismo ¿Por qué no? Coño, privada No es por la taquilla Sino por lo que yo poseo Por ejemplo Esto Fuera Es un aerosol Pon una taquilla pivada Muy bien Eso quiere decir que tenemos que hacernos un aerosol Si es que no tengo ninguno por aquí Masca de oxígeno Masca de bolsas No Pues ya tenemos una cosa que hacernos Es importante por la lluvia Esto está muy bien Armas de bolas Si llevamos alguna al menos para poder defendernos Por si las moscas Esto está muy tocado y quiero deshacerme de ello El lanzagranadas Puede que incluso me deshaga de todo y ya está Voy más tranquilo Los secúpes me los voy a dejar Las placas están perfectamente bien Las botas no las he tocado siquiera Esto está todo completamente bien El esqueleto está por la mitad Cuidadín porque si se nos va El esqueleto o el brazo Lo podríamos pasar bastante mal Lo podríamos pasar bastante mal Pero nada urgente Nada que nos vaya a entretener demasiado Creo que como mucho esto Venga Lanzagranadas Taquilla pivada Le damos a la F Confirmar Nos hacemos un lanzagranada Y vamos a revisar que más tenemos por ahí para poder hacer Tenemos un nombre de bolas Creo que ya está Fabricar equipo Armas por favor Y vamos a lo gordo Aquí Lanzagranadas Tengo Dice que tengo dos Si pero estará guardado Tengo uno Y de hecho no me hace falta mucho más Porque tengo muchos explosivos encima Todo perfecto Vale Todo encima Mira tenemos Lanzacohetes múltiples Muy potente Con uno podemos reventar a cualquier EV de este mapa Al menos de este mapa Con esto tenemos un arma extra Y aparte de eso tenemos Bueno tenemos también este es verdad Este es el nuevo Me he equivocado Me he equivocado Arma de bolas Por no leerlo Arma de bolas Esto para defendernos de cualquier grupo de enemigos Se supone que está completo Tiene Munición 24 Creo que sí Creo que está bastante bien No suele hacerme mucha falta Este ya lo dije La escalera por si acaso CQP El lanzagranada Que es lo que ya os he comentado Es simplemente por más defensa Otro CQP Tenemos dos Por si nos hicieran falta Que obviamente podrían hacernos falta Botas de billet Etcétera 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 Sí Lo sé Vuelvo para atrás Un segundito A ver Ya me puse esto ¿Verdad? Ahí está Muy bien Porque me tengo que hacer también El aerosol reparador Al menos uno Por si las moscas Sí Ahora sí Todo La espalda F por favor Y confirmar Vamos a hacer un viajecito Que en principio es para poder Despertar de una vez al músico Que nos den misiones Y luego ya empezaremos a dar vueltas Posiblemente Y si ponemos bien las tirolinas No tengamos que esforzarnos en absoluto Solo dar vueltas con tirolinas Y punto Así que Vámonos ya No me va a faltar ningún vehículo Ni nada Pasadito rápido Espero que las tirolinas Me ayuden en este aspecto Para hacerlo todo más rápido Se supone que sí Espero que no me den Demasiadas misiones O demasiado complicadas Y en el peor de los casos Voy armado Armado y listo señor Creo que la primera misión Que me daban Si mal no recuerdo Me llevaba a recuperar Un montón de paquetes O un paquete De una zona con agua Creo Pero no tenía ni mulas Ni nada Simplemente es una zona Con agua En la que tengo que acercarme Y recuperar los paquetes A ver que tal se me da Bueno pues chicos Vamos allá Ya estoy llegando Estoy llegando Le he dado el tema de los paquetes Por si acaso algo interesante Por cierto Aquí hay un coche Podemos intentar utilizarlo Aquí hay otro Yo voy para allá Voy para esa zona En teoría no hace falta nada Además justo me pilla con declive Así que puede que tengamos aquí problemillas No creo que deba coger este vehículo Seguir dándole aquí un poquito A esto Por si me aprecia alguna cosa Y demás Algún paquete interesante Aunque ahora mismo Lo que me interesa Es lo que me interesa Centro de distribución Eso no Cuidadín Agáte las cintas Vale Pues al ataque Voy a contracorriente Cuidadín Necesitamos elevar esto Lo máximo posible Al menos Creo que con dos estrellas Al máximo Porque con una no No verdad Con una no nos dejan tirar Tirolinas Creo que queda con dos Con dos Tendríamos ya para la tirolina Y ya no tenemos ni que esforzarnos Porque la pondría justamente Allá al ladito Para evitar Tener que dar más vueltas Creo que es enlaza Con la que tenemos justo detrás Donde yo me he bajado Y no lo he hecho aquí arriba Aunque la tenemos Y la voy a dejar ahí Porque recuerdo que desde O sea Con la que pusimos ahí arriba No tenía forma de bajar Tuve de hecho que volverme A la otra A la anterior Para poder bajar Vale Esta es la parte Que les decía yo Para subir Veamos Como hacemos para subir Por aquí Empezamos el río Como lo hice la última vez Por aquí Si te puse Por aquí Esperate No era fácil Pero se podía Muy bien Bien Ya veis No obstante A ver un momentito Esto como está Genial Salta Que me lleva la corriente ¿Eh? Ay Ay que te voy a sacar Salta esto Vale No obstante Como el recinto Está justo justo En la cima Podría intentar Poner una tirolina Por esta zona Aunque sea aquí Justamente Por ejemplo Las piedras Solo así Puedo incluso Que pueda dejarla Aquí En la misma punta ¿Vale? Porque si os fijáis La barrera está un pelín Más hacia adentro Y esta sí que me enlaza Perfectamente con la que está Allá abajo Ya lo veis El único problema Es que ahora mismo No puedo hacer eso ¿Eh? ¿Dónde vas? Ahora no me va a dejar Ala se me ha ido Este ¿Veis? No me deja Sin cobertura Guárdalo Que puedo equivocarme Bueno pues chicos Vamos a ver Que misión se nos ofrece Por aquí Que es lo que hace Solo por habilitarlo Y empezar ya A darle Ok Ahora aceptamos En cargo No hay Misiones para Sam Ni nada Esta Me obliga a irme A esta zona De aquí Muy cerquita De donde De hecho De donde vengo Vaya Justo donde está el vehículo Para recoger unos paquetes Por lo que veo Algo en especial Uno más de uno Bla 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 Y vamos a ponerlo En premium Creo que podemos Hacer frente al premium Yo siempre Ya sabes que me gusta Traer todos los paquetes Y entregarlos En las mejores condiciones Posibles Obviamente como llevo el spray Podría darle En un momento dado Y mejorar Su condición Aceptamos los encargos Confirmado Sí No puedo hacer nada más Y ahí que voy Oquito para seguir La misma ruta Que nos podemos matar Lo que sí Hay que tener mucho ojo Porque esto Tiene que tener cierta profundidad Obviamente Además Tenemos que aguantar El tema de la resistencia Recordáis Tenemos una Y dos El agua no nos va a arrastrar Porque es un lago No creo que es un río Es muy tranquilo Si puedes correr un poquito Vamos bien Es muy tranquilo esto Además no tenemos enemigos Lo único que como hay Declive Y lo he dicho El aguante Cuidado bien Nos esperamos Además nos ha bajado Casi Casi un cuarto De nuestra resistencia Ojito al dato con eso Si nos baja demasiado Luego a la hora de dar la vuelta Vamos a sufrir las consecuencias Lo sé Me lleva al agua Ahí tengo una No tenemos declive No tengo el gorro puesto ¿Veis? Luego aquí ahora mismo Estamos bien De hecho voy a dar la vuelta Por la orilla Coge eso Puedes cogerlo Ahí Voy a dar la vuelta Por la orilla Con la intención De ir más cómodo Y sin agotar Mi resistencia No hace falta correr Chicos Marca por aquí Es curioso Porque es una misión Bastante tranquila Bueno ahí tenemos Un mula Puede que nos ve Y nos intente disparar Desde allí Ojito Además Eso Cuenta también La distancia Y la profundidad Cuenta mucho Está al borde Pero no me ve Y el agua Está bastante tranquilita En este aspecto Bien, bien Perfecto Muchísimo complicado Para hacer un primer buen contacto Y ahora vamos a dar la vuelta Hagamos el camino antiguo El primero que hice Ojito que la resistencia Me está bajando De forma brutal Contra las cintas Mirad Si, si Hay dos cosas Hay dos cosas a tener en cuenta Si me estoy agarrando las cintas Me baja la resistencia Si me las dejo de agarrar Lo que me baja es la línea base de la resistencia Es decir, me está bajando más rápido Una cosa es la resistencia en sí Lo que es mi capacidad para resistir Y la otra es la línea que me permite aguantar todo el deporte Si Se me baja esa línea completamente Me caigo al agua Porque estoy rendido Lo malo es que se me canse la otra Se me canse Se me agote la otra línea Con sandar Sin las cintas Porque si se me agota La de agarrarse la cinta Que es la de abajo del todo La que está de color azul Azul Lo diré Un poco más oscuro No es la celeste Es la azul oscuro Si esa se baja Tenemos un problema Y de hecho Me ha bajado muchísimo Dos y medio en la vuelta Ojito con el tema ¿Veis la diferencia? Ahora mismo estoy agotando La barra azul oscura Que es la resistencia total Esa es peligrosa que la baje Porque luego tengo muy poca resistencia Para poder hacer nada Vale De hecho voy a tener que beberme un Red Bull Espera, espera A ver, ¿qué tengo por ahí para beber? No, este no El 3 Aquí Sí, sí Hay que subir la resistencia Para arriba Ok Me ha bajado bastante Agarrar las cintas No, no No quiero que te pongas nada Solo quiero que subas por aquí Y ojito A ver si no me caigo o algo O me toquizo o lo que sea Porque esto es muy complicado Vale Bien, bien, bien Maravilloso Perfecto Lo peor ya está hecho Espera, espera Que me falta aquí Un trozo de río Lo peor está hecho Espérate Mira, eso está rojo Yo tengo que pasar por aquí abajo ¿Por qué ahora está rojo? Sube, sube Sube, sube Sube, ese que te cuesta Por aquí es un gigante Va, perfecto Lo hemos logrado Tranquilo, tranquilo Sí, señor Sí, señor A entregar a ver qué pasa Carga solicitada Todo perfecto Vale ¿Quién saldrá por aquí? Es alguien que no conocemos Si es que es alguien Entregando a tu cara ¿Cómo? ¿Eres Sam Bridges? ¿En serio? Sí No responde nunca Soy el mismo No es que sea malo Pero es que Pero es que, ¿qué? Te lo he traído yo Aceptable Dame mis puntos Dame mis estrellas Bla, bla, bla Todo aprobado Bien, bien Legendario, ¿eh? Uno Dos Uy Bueno, chicos Dos estrellas Podemos poner tirolina Ya está Solo falta saber Dónde nos dan misiones Este tipo Ok Por eso quise hacer la legendaria Para que nos diesen más puntos A lo mejor nos daban dos estrellas Pero hemos aumentado Hasta casi la tercera Ok 317 Vale UCA No, SUCA No sé por qué lo dicen así Por eso le he dicho SUCA o lo que sea Claro, es que no es así Vale Y completamos El último rincón Del mapa Vale Una conexión Bla, bla, bla Todas las cosillas del mapa Bien, 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 bien Ok ¿Entonces ya está? No noto nada distinto Pero supongo que ahora formo parte de algo más grande Bueno, debería volver a la búsqueda de movidas nuevas que escuchar Siempre queda material chulo Oye, Sam ¿Te gusta la música? Tengo aquí una armónica que lleva tu nombre El instrumento del viajero Puedes tocarla donde se te antoje Quédatela, anda De tu alma De tu alma Cante Una armónica ¿Ala? ¿Y esto qué? What? ¿Qué hago con esto? ¿Lo pongo en el bolsillo o algo? Vale Me hace mucha gracia lo de No noto nada normal Nada fuera de lo normal Chicos Imaginaos que en vuestra casa tenéis una velocidad No sé, por ejemplo 3 megas Y ponéis 100 megas ¿Vale? Pum Lo enchufáis y empezáis No noto nada raro Nadie nota nada raro Hasta que se pone en el ordenador Y dice ¡Hala! ¿Cómo va esto? ¿Verdad? Bueno pues Nos han dado una armónica Una armónica Antes de tocar nada Quiero ver Esto cómo va Armónica Bueno, sé que aquí no va a estar No A ver En el 3 No, tendría que estar en equipamiento Pones en armónica Vale Ya me la he puesto No es ahí Quitar Vale, espérate Porque no he leído esto Uso 5 cuando estés descansando Para tocar ¡Ah! O sea, ahora mismo Obviamente no No Claro Si no le voy a descansar Solo un segundo Que hacerlo Un segundo ¿Eh? A ver A ver Al bebé le gusta Se pone bailar y todo Madre mía Muy bueno Me gusta, me gusta Levantarse No me da falta descansar Estoy bastante descansadito Misiones Me gusta, me lo voy a dejar puesto A menos que eso me impida El tema del casco Que también puede ser Chicos Tenemos suficientes estrellas Como para hacer encargos Además tenemos que ver Si nos dejan en cargo Otros lugares Porque tenemos que traer Cosas para acá O hacer misiones exclusivas Para él Para que no se le ve Así que A darle caña Dale aquí, hombre A ver Tenemos una interacción Con capital No No Aquí sí Es un centro de distribución Más rápidamente Urgente Vale 96 y 2 kilos Vamos a ver Esto no tiene nada especial Podríamos ponerlo En cuestión De nada En premium Condición de carga Del Supongo que 80% pondrá ¿No? 20% ¿Qué? Bueno Que vaya rápido Porque voy en tirolina Solo que aquí no tengo ninguna Por cierto Hay que ponerla Urgente Esta no Pero esta Obviamente Sí Esta es la urgente Aparte de urgente ¿Hace falta algo más? No Pues lo voy a poner A tope 15 minutos Ay, ay, ay Dámelo todo Venga Vamos a darle Tengo dos Muy bien Todo a la espalda Avíate Tenemos aquí Y confirmar Ok Primero la tirolina Ojito Hay que agacharse ¿Veis que toca techo? Eso Allá Allá Límite fijado Ponte de pie Y esperate un segundito Uy, 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 uy Necesitamos Esto Ya sea que no me deja Tranquilo, tranquilo Mira Si crees que un preparacionista Te dejará construir En su propiedad Te equivocas Aquí lo veis Ala Ya está elegido Pero también se puede poner Un poco aquí abajo Ahí no habría ningún problema Pero yo lo pongo En la misma puerta Va a ser Bajarse de aquí Y entrar Esta va directamente Aquella No va la de arriba ¿Vale? No llega No llega Pero esa me la tengo que dejar Porque es la que me da Todo el camino enterito Hasta el puerto Esta port Knock City Ahora sí Para ahí Y vámonos Cosa rápida Sin esfuerzo Llevo dos misiones urgentes Al centro de distribución No No me hacen falta Pero Quiero saber si allí me dan Algo para este Y si no Pues tenemos que dar vueltas A ver que encontramos Incluso darle ya esto Para ir encontrando paquetería Distribución La granja Port Knock City Ahora no puedo hacerlo Vale Pues darle al siguiente Que es para allá Vale Y le das para atrás A ver por aquí Si hay una cosa Ya irá apareciendo Y para allá La moto La moto del parking Del centro de distribución Sigue estando ahí ¿Eh? Es curioso No quiero haber nacido Nunca Port Knock City Va Aquí me bajo Y corriendo También podríamos acercarnos Otra vez Al Lo diría Al fan de Lubens Para intentar ver Si él también tiene alguna misión Porque como ha ido creciendo Ha ido mejorando Y me ha ido dando más cosas A lo mejor tiene algo Hola No, seguís ya dando pasos E intentando coger misiones Hacer entrega solicitada Todo de un tirón Sin esfuerzo Hola ¿Pasamos esto? ¿No es importante? Creo que no No, no es importante Bla, bla, bla ¿Le di a las misiones En Premium? Creo que sí, ¿no? Puedo hacer caso Ahí nos mejoran Un montón Bla, bla, bla Esto no es importante No me interesa Ok Eh ¿Qué pasó con Fragile? La última vez que la vimos Recordad que fue cuando Pasamos olímpicamente de ella Lo digo porque ahora sería muy extraño Pegarle un toque Para que nos vaya a llevar Lo haremos Obviamente Tenemos que pasar al segundo mapa Pero A mí personalmente Me suena un pelín extraño Esto le damos ya Todo para adelante Adiós Adiós Viste, no hace nada más Ok Nuevo encargo disponible ¿Qué es lo que quiero saber? Aceptamos encargos Estándar Tenemos estándar Bastantes además Solamente es a un tipo de misión Ya lo sabéis Músico Sí, señor Sí, señor Músico Es una entrega frágil Ojito Vamos a darle a entrega premium Directamente Pero quiero ver las condiciones Del equipo Espérate Condiciones Descarga Tiene que ser dos o más Vale 20% Ah, perfecto Ya está Ya está, ya está ¿Algo más por aquí? Esto es para recuperación Todo lo demás es antiguo Son misiones antiguas Que de momento No voy a realizar Ok Como es en premium Debería subirnos bastante No solamente la estrella Que ya está pendiente Sino puede que incluso La segunda estrella Eh, no No voy a coger esto No, no Todo a la espalda Vamos a la F Confirmar ¿Sabéis qué? Ya que estoy Voy a coger la moto Pero no voy a usarla Para irme hacia allá Sino que voy a usarla Para irme a la tirolina Como llevo aquí Tantísimo tiempo Abandonada Ya os digo que Alguien la ha dejado aquí Y nunca la han cogido Y nos evitamos Este caminito Hacia arriba ¿Por qué corres? Tranquilo, tranquilo Aunque yo ya me dejé Esta moto aquí Esta es mía Bueno, mía Esta la cogí yo No es que Pues es mía Mira que bien Media vuelta Para acá No, no Allí Cosa rápida Si mejoramos un poco Puede que nos den Más misiones para acá O para cualquier otro sitio En el que nos den Otra misión Tampoco voy a darme vueltas Buscando misiones Para músico A menos que me encuentre Completamente vacío Si me encuentro Que no hay más misiones Ni nada Entonces tendré que dar vueltas No puedo hacer otra cosa Chicos Hay que dar una vuelta A lo mejor Para la parte aquella Del fondo La parte del bosque Eso es Por aquí puede que haya algo Pero es peligroso Porque aquí hay UVs ¿Vale? Metales La granja Capitán Noxity No hay nada Ni una sola misión Para este señor Pues yo me he llegado Vamos a la pina Ya veis Me bajo aquí Agárrate las cintas Por si las moscas Vale, perfecto Hola ¿Cómo ha ido? Genial Te tengo un paquete Solicitada Todo bien No he hecho nada Te lo tengo completito Y en perfecto estado Salto esto Ya ves Eres la perfección Personificada No creo que otra persona Lo hubiera conseguido Si hombre Si Somos miles de jugadores Ojito con las estrellas Ok Completado Bla 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 Sigue sigue Aprobado Y Vale Nos ha aumentado la reza 10.560 Para empezar está bien Nos han dado Máscara de Ludens Azul frío Máscara de Ludens Puede que la pruebe Sigue 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 Mochila también Azul frío Un montón de componentes Ok Ojito Otra estrellas más Esto va a ser muy rápido Si señor Nos han dado el Holograma del músico Creo que el que hemos visto En la entrada Supongo Y aumentamos a 10.640 Dime que subimos una más Azul frío para las gafas de sol De Sam Y más componentes No te puedo creer Que me he quedado las puertas Ok Vale Esto pasamos 3.17 Vale Bueno Gracias Venga vete Nuevo Un cargo disponible Dime que hay una recuperación O una cosilla fácil Venga Ahora estamos en cargos Hombre 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 Vale Podemos ir allí tranquilamente Pasando por los mulas Es una entrega urgente 45 minutos Que ya sabéis que voy a poner En premium Será mucho menos ¿Cuánto? ¿Cuánto me ha puesto? 25 minutos Ouch Y no voy a poner más Porque la otra Me va a dar una emisión Bueno vamos a hacer las dos De un tirón Chicos Para no dar muchas vueltas Si de casualidad De casualidad Aquí no tienen nada En la parada no tienen nada Para nosotros Vamos directamente al otro De forma que tengamos Si o si una misión O aquí o allí Y si no Nos acercamos al centro de distribución A ver si hay algo nuevo Tan simple como eso Vamos a hacer dos Entregas Sí Premium Y nos ponemos Así Ok Confirmado todo No he visto alquilaje No es mucho Ok Confirmado Sí Y arreando Que es gerundio Vale No he caído No he caído Además ni pesa Vale Chicos Una vueltecita Va a ser un peli más larga Porque ya sabéis Que vamos a ir A dos hitos diferentes Además están Al fondo del todo Una parada ahí en capital Aquí llegamos Para el primer encargo Sí, he dado una pequeña vuelta Extraña Porque no recordaba Cómo estaban estas tirolinas De hecho He ido por la parte De los mulas Recordé que en el último vídeo Los dejé todos tumbados En el suelo Así que no me han atacado Pero llegué a la parte De los mulas Por la parte de abajo La parte del río Me di cuenta De que no tenía tirolinas Tuve que volverme Para atrás Para poder hacerlo Por la parte de arriba O sea que sí he dado una vuelta Extra Tres minutos y pico Hacemos entrega Cargasol Fictada Eso es Todo tuyo Saltamos esto No es importante Gracias De nada Has llegado rápido Es obvio Bla 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 Ya sabéis que esto está completo No me interesa Simplemente es por tenerlo Todo bien hecho Nos dan materiales Ok Y por verificar Que aquí Hay alguna misión Para el músico En el caso de que no Ya sabéis que llevo Un segundo paquete Directamente a capital Buen viaje Buen viaje Adiós Nuevo encargo Disponible No voy a coger Lo que ya tienen por aquí En taquilla pública Lo que quiero hacer Es encargos Porque quiero ya Literalmente irme al músico Fan de Ludens Ojito Ese no Ese tampoco No 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 hay nada Nada de nada Hay para fan de Ludens A ver Frágil No 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 Para fan de Ludens Ah aquí Fan de Ludens Fan de huevo Chicos 16 kilos Para fan de Ludens Quiero ir por allí Porque a lo mejor Tiene algo para el músico No lo sé Y de momento No tengo suerte Así que tengo que ir De una a otra Intentando probar suerte Así que me llevo esta Porque después de capital Me voy para fan de Ludens Me la llevo Vamos a hacerla en Premium Que me pedirán Condición de carga Y cantidad de carga 4 o más Vale Me la llevo No creo que se topee En Tirolina Ok Son solo 16 kilitos Ok Todo a la espalda No, no ¿Qué haces? WTF Todo a la espalda Eso es No hay F Confirmar Ok Uf Como tengo el brazo Por Dios Está carco mío Pues nada Media vuelta Otra vez A la Tirolina Este coche lo puse yo aquí Eso es Y directos a capital Para llegar Debería coger Por ejemplo Desde ahí puedo ser O tengo que ir Directamente por aquí Vamos a coger Este que es este Este es ese que llega allí Al fondo Está todo muy bien calculado En cambio ese de allí Tiene que venir para acá Porque no enlaza Con aquel seguro Hay una roca en medio Gigante Nada chicos De un tirón Es un viaje muy muy corto Porque este campo La verdad es muy pequeño Mirad que de aquí Se ve todo lo que hay Ahí al fondo Donde he estado antes Con lo cual Muy muy poca distancia Rápido Muy rápido Ya estamos llegando No he encontrado Un solo paquete Que me interese Para el músico Ni uno Además esto Es un camino largo A patita Bueno Tengo aquí una moto Sabéis que ¿No? Que me vine muy bien No sé si esta la puse yo Aquí o no Pero desde luego Me la llevo Ala Parece mentira Esta tirolina Está aquí con Cero likes Cuando está muy bien Posicionada Listo Listo Y es para Acá Y yo también Y así me ahorro El paseillo Hola Mira tú que bien Hacemos entrega Carga solicitada Perfecto Así además Vamos descubriendo Alguna cosilla Porque aún Nos van apareciendo Algunas cositas interesantes Gracias Pasamos de todo Bla 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 No es importante Terminamos la misión Muy bien Muy bonito Todo perfecto Ok Por cierto Estamos en 318 No lo he visto subir antes Ok Nos vemos pronto Ok Y ahora lo mío El músico Por favor Encargos estándar He escuchado Como que me llamaban antes A ver un momentito Que tenemos por aquí Fan de Ludens Voy para allá Voy para el fan de Ludens Pero de momento No Por Noxity Tampoco No Urgente Para El centro de distribución No No Y no Espera que hay más misiones Aquí Músico Si señor Chicos Dos para el músico Urgente Dos para el músico Urgente Voy a fan de Ludens Entrego Y corriendo Además ya sabéis Cómo voy a hacerlas ¿Verdad? Una Y dos ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, que están aquí las dos Vale Sí señor Aceptamos Espérate A ver si lo voy a cagar Un segundo Que yo voy a las misiones Porque las he cogido muy rápido Pero no las he mirado Un segundito No, no Es que no me fío Es una entrega directa ¿Escucháis eso? Y es una entrega directa Vale Sí, sí Ok A ver qué pasa ahí ahora Confirmar Todo a la espalda F Y confirmar Ok Y ahora sí ¿Ese ruido qué es? Encargo asignado Parámetros de entrega actualizados Nos vamos en moto Arrea Corre, 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 corre Chicos Creo que voy a ir directamente Voy a ir directamente Porque no me fío Sí, ya sé que tengo Corte de 5 minutos Pero El Fandelludes No corre ninguna prisa Es una misión Normal y corriente En la que tengo que llevar Unos paquetes Y el otro Es el que a mí me importa Luego Cuando terminemos Vamos al Fandelludes Entregamos lo que me falte Por entregar Y nos largamos Al primer mapa Quieto Por arriba Eso es Y empezamos los saltos No, no Vamos a respetar Venga Fandelludes Entregamos Y luego vamos directamente Al músico Tardaremos un poco más Unos minutos En entregar y volver Mira ahí tengo Un paquete del músico Es el primero que veo Impresionante Y me lo han puesto muy bien No voy a cogerlo Perderé mucho tiempo Ya tengo dos paquetes Para el músico Voy directamente para allá Atravesamos el polado Mula Vamos al Al Fandelludes Bajamos Y entregamos Aquí podéis ver Que se ven inconscientes No se han movido De donde se quedaron Aquí había alguno Aquí hay uno ¿Veis? ¿Inconsciente? Ni siquiera se han levantado Si es que cuando doy Doy Chicos Y queda confirmado Que es por tiempo No es por la La zona de los mulas La primera vez que yo Estuve dejando inconscientes A unos mulas Para luego irme a otro polado Como que tarde mucho ¿Vale? Luego al volver al primer polado Estaban todos otra vez de pie Supongo que será por tiempo O sea Supongo que era porque Porque tarde demasiado Ahora tenemos que ir Para el lunes Para allá Porque esta vez Como podéis ver Estaban todos inconscientes Y en el otro Yo recuerdo Que le vi Al menos a uno Al que estaba arriba No, al otro tampoco Pero si le vi a uno de ellos Eso tiene que contar Aquí un poco de ello Cuidado bien Con los paquetes Eso es Y entrega urgente Por cierto Lo que yo dije Que fue en el video anterior O en el otro Que me habían dado no se que Y no sabía que era Digo esto no se lo que es Era el muñeco este ¿Vale? Se supone que es el muñeco ¿Me dieron un muñequito Estos digitales? A ver Entregamos la carga Saltamos Es importante Hola a tú Bla, bla, bla Ok Cuatro paquetitos Para ti solito Buena entrega Legendario Nos han dado Diseño de la bandera De las UCA ¿Qué? ¿Cómo? Diseño de la bandera De las UCA Ah, es un dato Simplemente datos Vale Digo, me han dado Una bandera Para ponerme en el cuerpo Algo así O no sé A modo de De banderín O a modo de lo que sea De capa Adiós No, no es interesante Por si acaso Voy a mirar Que tienes Hacer encargos Estándar No 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 Eh, no Pues ya está Ya veis Sin problema Vámonos Para acá Y Este ¿Dónde estaba esto? ¿Eh? Ah, coño No la veía Claro No la puse de enfrente Es verdad Recuerdo que además lo dije Esto Un día de estos Me caigo aquí También dije eso Directamente Para abajo Me evito la tirolina De arriba Y me voy A dos pasos Uno, dos Y dos saltos De mi destino No Uno, dos Tres Tres o cuatro No sé Estoy al ladito Ahora tengo Misiones de Fandellutens Por todo el mapa Ya he visto como cinco Que obviamente no voy a cogerlas Sigo para adelante Porque ya no me sirven para nada A lo mejor Algún día Cuando termine todo Me pongo a hacer misiones Por el simple hecho De hacer misiones Lo que no quiero es Meterme a hacer misiones Porque no es que ni pollo Cuando el juego ya está acabado Esto es porque No lo hemos tenido todo Nos faltan cosas Por encontrar y descubrir De hecho me faltaba El músico Ni lo conocía Pero por lo demás Ya sabéis lo que nos contaron Al principio Que si nos ponemos a hacer esto Bueno de hecho Los mulas Son literalmente Personas que se dedicaban A este trabajo Pero que se picaron Y que continuaron Haciendo su trabajo Más allá de su deber Ya no es que iban a zonas Para entregar paquetes Es que incluso robaban a otros Para poder quedarse Los paquetes ellos Y tener paquetes Y hacer entregas ficticias No sé Se volvían locos Y de ahí salieron También los Los radicales No, no Eso es una escala Que está por ahí Tirada en medio del campo Y que va para arriba Ostras Que bien Eso puede que me ayude A subir a la tirolina Que está arriba Sin tener que bajar Pero como ya voy Mira tengo aquí otra Esto llega a los mulas seguro Como yo ya voy Por mi cuenta Por tirolinas Me da igual todo eso Ok Hacemos entrega Todo de un tirón Bla, bla, bla Sin hacer nada Sin confirmar Te digo porque no lo he limpiado Siquiera Hacer todo recorrido Nos ha llevado unos 5 minutos y pico Por lo que he podido ver ahí Ahora lo veremos de verdad En la misión urgente Saltamos A ver A ver Tú que te cuentas Este es el urgente 5.20 Nos pedían 45 minutos Aprobado Y legendario Ya está Sí señor 10.720 puntos Nos dan de red En el mapa 1 Ahora lo sabemos con certeza Porque no hay nada más Que subir Está todo a tope ¿Hay alguna forma más De subir esto? Yo creo que no Es un número extraño ¿Verdad? Y nos terminan dando El color azul Frío para la gorra ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya puedo descansar Este refugio No me interesa Un montón de materiales Ok Siguiente entrega Puede que nos den Algo más aparte No sé Porque este ya No Aprobado Legendario Nada Muy bien Vamos subiendo Una cosita y otra Nos quedamos en 3.18 Espera Te guardé esto Por si volvías por aquí Ni se te ocurra Rechazarlo tío Te lo has ganado ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué sorpresa! Mi estrellita Venga Dámela Por favor Ahí está Me faltan dos Para completar ¿Dos? Puede que tres Sobre todo tú ¿Eh? Chaito Y se ha quedado ahí Mirándome en plan de ¿Te vas o no? Bueno yo también me quedo Con la mano pillada Que me voy Que me voy No me voy Hasta que me digas Adiós Vale Vamos a ver Que misiones tiene Si Si porque me voy A descansar A un área En el que pueda Descansar Aquí puedo entrar A descansar Pero no tengo Un área Vale No tengo un lugar Donde hacerlo Ahora hay más misiones Obviamente Esto es para No Eso no me interesa No 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 Pues no Nada de nada Simplemente me voy A ir al centro De distribución Lo tengo más cerca Iba a ir Ah bueno Espérate Si iba a ir A centro de distribución Porque estábamos Mirando misiones Para el puerto Es más No tengo que irme Al puerto Centro de distribución Simplemente Por entregar más Pues mira Son 120 y 17 Me lo llevo Me lo llevo Dámelo en premium Que lo voy a hacer Y Y Y Y Dámelo también En premium Si Solo entregar Y punto ¿Cuánto es? Por cierto Espérate En 17 Premium Ok Si no me cabe Dejo cosas De todas formas Recordad que una vez que lleguemos Al centro de distribución Pediré la ayuda de Fragile Nos pasamos al mapa 2 Y no nos vamos a llevar Nada del mapa 1 Así que tenemos que irnos Como podamos Simple y llenamente Llegar Ok Todo la espalda Soltar Al suelo Vale Si, si Soltamos al suelo No os preocupéis Me voy a quitar Esto El arma de bolas Esto también ¿Qué más me tengo que quitar? De momento eso A toquillo Vamos al suelo Y recuperamos Los dos paquetitos Uno Para arriba Y Dame otro por favor A la espalda Ok Le damos a la F Se organiza todo Y Confirmar Ok En el caso de que no tenemos Ahí más cosas para quitar Tenemos también El CQP sobrante Creo que tengo No sé que más tengo Pero algo más tenía Ojito Agáchate Eso es Eh No vuelvas a entrar Y A viajar Se ha dicho Mira otro paquete Para el módico No estaba ahí antes De hecho Para venir para acá Le he dado Y no estaba Van apareciendo Cada cierto tiempo Cada vez que hay algún cambio y tal Pues Nos meten misiones nuevas Paquetitos nuevos No sé cualquier cosa Pues ya han aparecido 12 músicos No los voy a coger Porque no me hace falta Ahí tenéis el fan de Lubens Bájate aquí Y vamos en moto Vamos en la moto chascada Venga Esta Está hecha mierda Pero arranca No ni nada Te puedo creer Voy en la moto Que dejé aquí Hace unos días Wow Carrerón Carrerón Si la dejo aquí Incluso la recupera La van a poner bien La van a poner a tope Si la voy a descansar Que es lo que haré Esa moto la tienen que arreglar Hacemos entrega No es importante Bla, bla, bla Tiene que estar bien Porque no ha hecho nada raro Saltamos Bla, bla, bla Entregado y entregado Sí señor 120 kilos Con 0% de daños Todo perfecto Un gran recorrido Ah, aprobado Un montón de materiales A tope Bueno, a tope lo que me quedaba ahí Likes Otra entrega Sin ningún daño Aprobado legendario Bien, bien, bien Todo listo Tengo 24 Misiones legendarias Cumplidas Cumplimiento Sí señor Y nos quedamos en 3.18 Por lo que veo A menos que las sorpresas De última hora No Adiós Adiós Bueno, pues ahora sí No tengo opciones No tengo opciones Y además quiero terminar Ya este vídeo Porque hemos terminado Con todo lo que había En el mapa 1 Creo que hemos terminado Con todo No sé si me equivoco Un segundo Que puede ser que me equivoque Un segundito A ver, mapa Por favor Revisión Chicos, revisión Le damos al T Ahí vemos la separación Vemos todas las cosas Que están perfectamente bien No hay nada en negro Tenemos 5 estrellas aquí Esto no tiene estrellas Simple y llanamente No las tiene No hay nada que hacer allí 5 estrellas Aquí tenemos 5 estrellas 5 estrellas 5 estrellas 5 estrellas Y 5 estrellas Lo hemos terminado todo Sí Si se me olvida algo Pues no lo sé Y nos vamos a descansar A la sala privada Sí Una vez que descansemos A la sala privada Y nos pongamos al 100% Llamaré a Fragile Para que me lleve el mapa 2 Y allí continuaremos Con lo que teníamos pendiente De todas formas Chicos, este vídeo Acaba justo aquí Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch, The Life Y todo todos los días Además, si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao